¿Qué es Tejiendo Ciudadanía? ¿Qué es Tejiendo Ciudadanía? ¿Qué es Tejiendo Ciudadanía? ¿Qué es Tejiendo Ciudadanía? En fin, mano de obra calificada que pueda ayudarnos a engrandecer nuestro país. Pues bien, hay que ver en nuestra comunidad venezolana esa oportunidad, pero ayudarlos, ¿no? Creando incentivos, propiciando que se siga con este proceso de regularización. Hay que entender que ser inmigrante no es sinónimo de ser delincuente, de ninguna manera. Inmigrar no es un delito, es un derecho, un derecho que tenemos todos y además así puedo asegurar que la mayoría de las personas que hemos tenido la oportunidad de estudios o de estudios superiores hemos migrado. Hemos migrado por voluntad propia, claro está, a estudiar, a mejorarnos. Bueno, tenemos que ser solidarios y compasivos con la situación que pasa. Nuestros hermanos venezolanos que han visto en Perú una oportunidad de continuar con sus vidas, de rehacer sus vidas, de proteger a sus hijos, de reunificar a su familia. Así que básicamente es eso y en la región, bueno, tenemos que conversar mucho más, ¿no? Los países tenemos que ponernos de acuerdo en que es una situación que no le compete a un solo estado, ¿no? No es porque yo no tenga frontera con Venezuela es que me puedo poner de espaldas al problema o porque yo si tenga frontera solo yo lo voy a afrontar. Todos los estados tenemos que reaccionar de una manera hasta colegiada, diría yo, y por eso es importante estos espacios de comunicación que hay entre las autoridades migratorias, por ejemplo, como la RIAM, que tuve oportunidad de presidir, en la que desde el más simple contacto ahora con la tecnología que podemos tener a un mensaje entre autoridades puede facilitar que tomemos decisiones colegiadas. Mira, en este evento justo me ha gustado escuchar la voz de los jóvenes a través de la red pública que dicen nosotros necesitamos promover una mayor educación para la no discriminación. Si ya teníamos ese problema a la interna entre nosotros mismos, ahora tenemos que propiciar una mayor educación para evitar la xenofobia, para que los jóvenes sobre todo entiendan que no tenemos que discriminar a esta nueva población, sobre todo estudiantil, la educativa, que llega con sus propias costumbres, con su propia cultura, ¿no? Rica también como la nuestra y que ahora hace que se crea una mistura. Entonces, en el tema educativo es básico porque somos una comunidad de acogida y tenemos que entender que la migración ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, tenemos que propiciar esta educación entre los jóvenes en los colegios para evitar conflictos, para vivir en una cultura de paz. Y en el ámbito tal vez laboral, empresarial, necesitamos crear políticas de incentivos especiales, ¿no? Porque hay muchos venezolanos que han creado empresas en el Perú. Definitivamente hay cadenas de restaurantes ya que con mucho entusiasmo invirtiendo a veces el capital que han podido traer, están aportando a nuestro país. Son un número considerable de ciudadanos venezolanos que están aportando al PBI nacional. Así que eso merece también que pensemos en políticas de incentivos que ayude a que ellos sigan aportando al anhelo que todos tenemos de hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir.